saludos mi gente de youtube aquí estamos una vez más saliendo de mi casa y para dónde vamos vamos para para la finca voy a invertir el dinero que cobre por la corrida en más camino para el disfrute de la familia y más arreglos que vamos a estar haciendo así que para eso es que yo cobro mi corrida para recoger lo que se invirtió o reinvertirlo esta vez no estoy recogiendo nada porque el dinero que se recogió prácticamente todo el dinero que recogimos fue el gasto completo de la finca pero qué pasa que ahora pero ahora estoy reinvirtiendo el dinero quiere decir que no recupere nada pero no importa el disfrute mío es poder tener más camino más camino para poder seguir marcando acuérdense que tenemos cuatro millas ya marcada a un nivel familiar cuatro millas a nivel familiar pero si hablamos de nivel extremo tengo más el nivel extremo tengo no puede ser una milla más cinco millas para ahora vamos a hacer un camino que yo creo que completamos otra milla más son seis y el fin de semana que viene no sé porque tenemos un gran veo extremo planificado si es que sale pues ahí me gusta marcar otra milla más a ver si yo logro marcar 10 millas estaría brutal brutal déjame llamar a uno de los ayudantes y sigo grabando con ustedes bueno y aquí estamos otra vez ya le conseguí ayudante andrés para el car watch del ya que tiene hoy 7 y para lavar y solito no puede sus ayudantes lo abandonaron así que ellos tienen sus razones y ahí no me meto pero ya yo le conseguí un ayudante que sabe lavar carros de verdad y va a estar todo el día con él lavando vehículos mientras yo entonces supone que era yo porque la máquina me había cancelado no iba a venir y decidí entonces este irme a lavar los carros con él para ayudarlo estoy bien cansado pero nada no me lo puedo negar porque de verdad que quiero que siga así echando para adelante y le voy a hacer un tremendo car wash de verdad pero con cambio de aceite y todo una cosa bien chulería ya le conseguí suave y su persona que lo va a ayudar como a dedicar todo el día estar con la máquina no tengo gorra ni tengo un sombrero tengo que pedir uno porque la otra vez me quememos de la piel y todo el sol tan grande así que nada gente tenemos que hacerle el vídeo de celebración de los 75 mil suscriptores oye vamos a entrar a la finca un momento se me está marcando esa que están viendo ahí de frente y quiero hacer una por aquí lo que pasa es que yo sé que hay cunetones y cunetones bien grande porque por aquí donde pasa el agua estoy loco por darle ahí vamos a acercarnos un poquito a ver qué pasa si el día está todo de volcarse hay que detenerse vamos a ver de verdad que hay cunetones y cunetones heavy diantres es que por aquí baja toda el agua de la finca oye pero está muy peligroso medio peligrosito tampoco sé si hay troncos de árboles en el medio debería haberlo caminado primero antes de haberme metido pero yo no creo que hay una cuneta tan grande como para que el el caterpillar se volque oye me pegaron el nombre del café no hay que caminar lo primero definitivamente porque hay unos cunetones bastante chéveres y el jeep intenta volcarse caer a los huevos aquí se puso la cosa brava de verdad que se puso la cosa media brava diantre que pelotas de hoyo diablo si lo que son peñones les voy a enseñar por donde me trepe para que ustedes vean esto bueno aquí en el vídeo casi ni se ve pero todos esos peñones que están ahí diante está duro 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 pero lo vamos a limpiar para usarlo me gusta como se ve y se ve que va a ser el challenge que va a ser competitivo subir por ahí para arriba así que eso lo vamos a dejar para otro día la máquina acaba de pasar por el frente mío y voy a meterme para allá para el monte diante la verdad que si no es por la confianza que le tengo este jeep ni para caray me atrevo a tirarme ahí por poco hice forma el vídeo de los 75 mil views ya con la bolsa que iba a coger en el jeep así que está duro vamos allá bueno y vamos a arreglar este en esta por la parte que es el vídeo de los 50 mil car los 50 mil suscriptores fueron 25 mil más atrás y voy a arreglar esta parte de la entrada porque porque el día de la corrida llovió y entonces si usted se fijan esto es una bajada y a la misma vez tiene inclinación en todos los vehículos que intentaban los primeros entraron que fueron los staff intentaban caer al hoyo fíjate no estaba tan difícil estaba así no se puede la llora era de los staff no me dejaron meter la gente para acá por esa única razón y de verdad que esto estaba demasiado de fácil yo no sé cuál era la llora era bueno en igual lo que pasa es que hayan vehículos muy de fábrica pesados a la misma vez y todo eso voy a decir a la máquina que me arreglo un poquito más y seguimos para adelante bueno gente ya le hicimos la entrada tipo autopista no tienen que preocuparse por nada no les dé miedo vamos a ver si el agua no se llevó él el paso que hicimos no está todavía ahí pero más bien qué bueno se cayó él el pasadizo pero que cerramos aquel día se cayó a sacarlo para que la para que la máquina pueda pasar derechito e 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 que chulería iba a ser si la corrida familiar hubiese podido pasar por aquí la gente le iba a encantar para encantar de verdad esta cuenta se supone que también la subieran aquí veo una piedra mal parqueando a ver que sacarla de ahí una vez es que le de encantarse un bomper a un vehículo bajito y aquí arriba iba a haber una cuesta bien chévere para que la gente pudiera subir y disfrutársela la cuesta mía extrema miren que extrema quedó se puso demasiado fácil la cuesta ay dios mío la verdad que mi camino lo cambié a super fácil para que la gente pudiera disfrutar ese día ahora vamos nosotros a esperar que la máquina suba hasta acá arriba para empezar a entrar en caminos que nunca habíamos trabajado y yo solamente he corrido caminando lo voy a encontrar cuatrimotos como dicen otros países para ir detrás que vamos por ahí por ese monte por ahí bueno gente aquí vamos a enderezar esta entrada yo tenía esta entrada por aquí bien pequeña y la vamos a hacer más grande cosa de que sea fácil para que la gente pueda doblar cuando vayan bajando de acá de la loma y puedan curviar aquí y puedan meterse por este camino que está aquí el plan es llegar a la pizzería vamos a ver si lo logramos y con el permiso de la gente que tiene sus terrenos que sabemos quiénes son y que ya habían hablado con mi hermano y todo eso así que aquí no se está haciendo nada a lo loco hoy por lo menos me conformo con hacer la mitad del camino por ahora va a ser un camino medio extremo no va a ser para familiar pero llegará su momento en que lo haremos para familiar cuando se siga arreglando poco a poco hoy vamos a ver si le metemos para la pizzería papá la meta tratar de llegar allá arriba lo dudo pero vamos a tratar a ver qué pasa bueno gente y como no todo es para familiar y suavecito nosotros los extremos necesitamos algo necesitamos curarnos de verdad con el fango aquí les estoy haciendo un buen camino que va a cruzar una montaña completa y eso va a quedar brutal gente cuando llueva nos vamos a curar de verdad en salud con los jeep extremos así que la corrida extrema no la tiré que será la corrida de los 70 que lamentablemente voy a bajarla a 50 otra vez oye 70 es muy difícil para controlar vamos a una corrida tipo hallow jeep 50 vehículos ya muy pronto para los extremos para los que les gusta venir a darle duro a su vehículo de verdad los que invierten dinero en ejes de cross molly en gomas 40 gomas 38 gomas de tracción en local en todo eso les voy a hacer una corrida que le va a encantar vamos a tener por lo menos 5 a 6 millas marcadas y la vamos a hacer tipo en duro vamos a entrar y salir por los mismos lugares vamos a hacer un montón de cosas así que esperen fecha muy pronto esto es un videito exclusivo para facebook lo voy a poner en youtube también olvídate de eso así que ahí tenemos a la máquina mira haciendo camino los caminos viejos de mi papá de hace muchos años atrás limpiándose estos son caminos existentes gente pero estamos marcándolo bien para que los vehículos con todo y eso el que tenga un vehículo extremo bonito que no le gusta que se gualle va a poder venir también así que estoy trabajando para los que le gusta el fango y los extremos vamos allá la visita de willy aline vino para acá a traerme algo de beber y aquí willy nos visitó en la finca se ve súper chévere mira cogió tieja el bumper de atrás es decir que pasó por algún lugar bastante inclinado y nosotros seguimos por aquí para abajo pero parece que la lluvia nos va a afectar yo creo que se echaba el alquiler de la máquina hoy ay dios mío este camino para familiar no este es para extrema está duro 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 hasta para la misma máquina está bien inclinado esta cuesta va a estar sabrosa sabrosa para los extremos vamos a ver es bien inclinar bueno en el vídeo se ve inclinar imagínense si es inclinada de verdad suben pasan por aquí para estar aquí amarillo pulverán aquí pulverán aquí y a ver si abre ese camino viejo que esos puntos de género que país tiene aquí atrás y suben esta cuesta y después que suban esa cuesta los que tengan miedo se van derecho y los que no tengan miedo le meten más para arriba todavía así que aquí es que están los bravos de verdad en este camino que estamos haciendo ahora y mira la tierra es bien blandita y fangosita aquí no hay nada de tosca ni nada aquí es para enfangarse de verdad ya esta no es la familiar ya aquí es extremo ahí le voy a hacer un descanso nos vamos hacia el lado bajamos y empezamos entonces a subir por iba arriba bueno gente yo creo que el día de hoy se echaba con la lluvia miren como está lloviendo y la máquina en algún momento no va a poder continuar trabajando ya que la cuesta que tiene que subir es una pendiente bastante bastante grande y yo no creo que vaya a poder subir así que ahorita vamos a él va más adelante hacer un plano allá abajo y voy a tirar el jeep amarillo de abajo y vamos a probar por primera vez como sube por aquí porque este camino no era existente el existente estaba aquí él no lo vio y marcó ese así que vamos a ver qué sucede si se acabó el día de limpieza o si el tipo quiere continuar debajo de la lluvia se las pusieron las calzas hoy con los gusanitos bueno gente y de verdad que esta cuestita si se la van a gozar mucho es la primera vez que voy a tirar un vehículo para abajo siempre he bajado pero en fortrán vamos a ver y bajar no es nada es subir bueno muchachos y encontré un río mira vivo no es una quebrada seca muy poquita es el agua que baja pero la encontré vamos ahora a apresar aquí con piedra para que se llene de agua y poder venir aquí cocinar y bañarse un gatito así que hay que venir después a limpiar y poner bien bonito el área vamos a hacer un área de acá de aquí de no sé de acampar o de o de ay dios mío o de pasar el día bueno y vamos a ver si le damos a la cuesta no tenemos todavía dónde mirar el camino muy angosto así que vamos a ver cómo cómo le damos a la cuestita nueva que hicimos aquí va a ser un área bien nítido puede ser hasta la campalita pero para vehículos extremos nada más va a estar fácil voy a darle suave primero ay bendits es que para el caterpillar no hay, no hay obstáculos y ahí mismo vamos a hacer una por ahí mirando ese camino que se ve ahí a ver dónde sale sin los locos tuve que darle más, más durito bueno ya va a estar llegando mire gente por donde ven esa bambúa aquí hay un camino bueno pero bueno y lo voy a venir a limpiar con los muchachos para tenerlo listo vamos a ponerle el end summer ah no voy a pensar end summer off road end summer off road o summer off road summer off road summer significa verano el off road de verano pero end era como que el final del verano porque si lo hago lo hago en agosto así que vamos a ver oye que bueno hubiese sido si hubiese subido para acá la gente de la acogida familiar otra cosa dónde nos vamos por acá con Andrés bueno voy a la pizzería a buscar pizza y el maquinista que tengo hoy le gusta la cervecita y hay que buscar unas cuantas cervecitas para que trabaje bien contento así que vamos para la pizzería bueno gente les cuento desde ahora que si esta lluvia continúa yo creo que mañana le grabo un videito celebrando los 75 mil suscriptores ya tenemos un poquito más de 75 mil yo creo que llegamos a 75 mil 500 pero mira la entrada aquí así mojaditas que se ve bien se ve bien mira para allá como está cayendo el aguacero bueno gente me van a disculpar que estaba hablándoles ahorita pero me llamó mi mamá y cuando mi mamá llama es para buen rato aquí tenemos las cervecitas del maquinista con su gelita y todo bien lindo y la pizza de Walden Pizza & Grill ahora voy a verificar cómo va el trabajador que tengo en casa limpiando la marquesina para guardar los carros y eso esta noche y de ahí volvemos otra vez para el monte a ver qué hizo en el momento en que estuve fuera llevo como 15 20 minutos fuera vamos a ver bueno y seguimos para arriba, para abajo, para abajo, para arriba aquí estamos subiendo a la finca de Ibaba la pista off road para ir al nuevo camino y llevar la comida al maquinista oye y llueve y para de llover y llueve y para de llover yo lo único que le pido a Dios es que me de un día exactamente como este el día de la corrida extrema así mismito, así mismito es el día perfecto ahí Andrés me dejó pasar, no quiere tirarse por el disco para abajo todavía está muy crujito el camino y ahí Mito se monta conmigo aquí y bajamos, esto es lo nuevo, para acá los que han venido acá arriba pues ya conocen donde yo estoy la verdad que está de show, de show vamos a dejar el Jeep azul aquí para no mandarlo por ahí para abajo ese muchachito es un driver, mira eso viene en reversa para quedar en posición directa para poder salir mira como guíe ese nene eso es lo bueno de aprender a guiar esos Jeep así después uno se vuelve un monstruo guiando vehículos lo que aparezca está bueno, está bueno bueno gente y la limpieza de caminos se terminó miren como está la cuesta extrema chacho, subir por ahí va a estar bien condenado le voy a dar ahorita la máquina va a tener que detenerse lo mandé a hacer un terrenito bien bonito ahí para estacionarnos ya que baja un riachuelo y quisiera hacer un paseo overlanding aquí quedarme a dormir ahí con la glad y eso cuando crees que el pacto por supuesto porque así no es tan ligero, no hay quien baje para acá así que veremos a ver qué sucede para sacar el Jeep de aquí bueno, vamos a darle a la cuesta a la cuesta extrema a ver cómo está vamos a acomodar vamos a acomodar un poquito aquí para que puedan ver mejor vamos a ver es que aquí se tira el mesín vamos a acomodar un poquito aquí vamos a acomodar un poquito aquí hay una vieja muy seca voy a empezar a brincar y hay caíces de palo también diablo y si la doy suave tenemos como 6 libras de aire en la coma y ahora no la máquina va a tener que hacer algo porque está demasiado de empinado demasiado y muy moja y mira la garza buscando los gusanos que saqué diantre el problema son las raíces no me dejan subir la goma busca lo seco pero caigo en la raíz ¿qué haréis? ¿una más? pero la garza la garza ¿le hago? no se no se hay un juguete no se hay un juguete no se ya no se queda vamos a caer la segunda Vamos a ver esta que es. No se enjera que es. No, no sube. Oye, encontramos un challenge para el amarillo. Esto está jugando humo. Eso es la temperatura que subió. Yantre. Bueno, vamos a esperar un ratito. Ay, ando con el aire prendido y todo. Bueno, gente. Y no pudimos subir. De verdad que está. El problema es que no hay ni siquiera break de coger impulso. Déjame enseñarles para que ustedes vean. No hay ninguna forma de coger impulso para subirse a cuesta. Y miren hasta donde llegué. Me falta la misma mitad. El problema es que todas las raíces de ese árbol las gomas las encuentran y empiezan a reparar encima de las raíces. La verdad que no sé ni qué voy a hacer. Hay que esperar un ratito. Será para que la máquina limpia un poco, saque el fango, saque las raíces y la goma pueda hacer el trabajo. Tan pronto saque las raíces, yo sé que iba a subir. Bueno, y el caterpillar no quiso subir por la cuesta. Pero ya dejó de llover. Imagino yo que ahorita le voy a dar y lloverá. Ahora vamos a arreglarlo un poquito aquí. Estamos haciendo un área aquí para hacer overlanding aquí. Ya que por ahí baja un río de bien pequeñito. Y por lo menos tenemos agüita y eso. Está quedando esto bien nítido. Vamos a ver si me queda bien por un área de overlanding aquí. Ya que no molesta a nadie ni se va a escuchar nada de nada. Totalmente tranquilo. Hay que esperar que crezca todo el pasto otra vez en la tierra y venir y cortarlo bien con un trímero o algo así. Bueno gente, vamos a investigar a cuántas libras está la goma. Y por lo que veo está a una libra o dos. De verdad que están bien bajitas. Es que está bien fangoso. De verdad que no creo poder bajar más. Miren esto. Va a bajar a cero. Cero libras. Ya ni la cosa sube. Vamos a dejarlo ahí. Y chequear las demás goma. Cero libras. Esto está la vamos a pegar por obra y gracia de Dios. En el frente encontré que tenía cinco libritas de aire. Vamos a bajarla a cero. A ver si pega. Ya la goma no baja más. Ya sería despegarla. Vamos a ver. Ahora sí. Ahora sí que. No tenemos ni aire en la goma. Vamos a darle. Así a ver qué sucede. Bueno gente. Y vamos a darle a la cuesta condena. Acabo de encontrar que en la. Finca de mi papá. Hay una cuesta. Challenge. Para el. Uy. Ahí se rompieron los pantalones. Para. Para el. Caterpillar. Estoy bien cansado. Y es que. Estaba limpiando. Un gigito que hay aquí. No se ve nada. Se ve fungible. Espérate. Bueno. Me hubiese gustado que estuviera Andrés. Para que grabara desde afuera. Pero. No está. No. Vamos a ver. Como dar el sillón bien. Y vamos a ver. Como dar el sillón bien. Y vamos a ver. Ahí está otra vez en la jaíz. Está la mala de la jaíz. Esa. Para como darme bien. Ok. Ahí. Hoy se ha sido chulo verlo desde acá. Oye. Vamos a la carga. Cero aire. Cómo pega las gomas a cero. Ya. Ahí sí que subió el condenado. Ahora la máquina. Es la que va a ver cómo sube. Uh. El daque. Y se me olvidó hasta apagar el aire. Voy a dejarlo aquí para ver la máquina. A ver cómo sube. Bueno gente. Y logramos lo que queríamos. Subimos. Cero libras de aire. Ahora la máquina está tratando de limpiar la. La curva un poco más. Ya que era tan cerrada. Que uno pierde el vuelo. Oye. La cuestita se veía boba. Pero no lo es. Un saludo a mi pana. Carlos. Solís de Chile. Que me dijo. Desde que la vio por la mañana. Que le mandé una foto. Me dijo. Guardi por ahí no va a subir. Se va a poner duro si te llueve. Y mira. Tuvo toda la razón. Está buena. 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 La máquina. Yo lo dudo que suba por ahí. Ya el mito. Les voy a enseñar a ver. Para que ella haga. A grande la curva. La máquina está preparando su área. A ver si puede subir. Papá. La verdad que. En el video se ve bien bobo. Pero no lo es. Me hubiese gustado que hubiese estado Andrés aquí. Para grabar el G subiendo. Oye. Qué pena. Pero Andrés está explotado. 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 Se puso a lavar cajos. Y no pudo. Tuvo acostarse a dormir. Porque el viaje lo tiene matado. Mañana vamos a dedicarnos a lavar. Un par de jeep. Y eso. Bueno gente. Y este video ya se acabó. Salimos de la finca. La lluvia. La lluvia. Nos. No voy a decir que nos dañó el día. Verdad. Porque de verdad que hace falta que llueva. Y el caterpillar gozón. Lo logré sacar. Los amigos míos se creen que el jeep va a dormir en el monte. Pues. Nah. Mejor duermo yo dentro de él. A dejarlo solo. Mira. Salió rítido. Volví y repito. Me hace encantado como se estaba Andrés. Para que vieran cuando le di en la mamacita. Para que saliera de allí. Eh. Sigue lloviendo. Eh. Ahora estoy viendo más fuerte todavía. Así que. Bueno. Ahora es cuestión de llegar a mi casa. Dejarlo en un lugar en donde se moje. Para que mañana esté. Todo el fango blandito. Lo más seguro. Voy a. No lo voy a lavar. Porque. Como les dije. En donde estábamos corriendo. Eh. Cruza. Un riachuelito. Pero algo bien leve. Bueno. Una cosa. Bien leve. Oye. Y. Pusimos muchas. Muchas. Muchas piedras. Y le vamos a pasar por encima a las piedras. Para poder cruzarlo. Como un puente natural. Pero de piedras. Para que el agua pueda filtrar. Y le puse hojas. Y tierra. Para que mañana se llene. Y voy a hacer una piscina natural para mí. Cada vez que me sienta con el deseo de. De ir al rígito. Pues voy a tener un rígito cerca de mi casa. Eso sí. Tiene que ser cuando esté. Seco. Porque hay un fango bastante bueno. Eh. Los overland que hay allí. Tienen que ser prácticamente overland extremo. Porque. Si nos llegamos a meter varios carros. Que no están bien preparados. Eh. Se pueden quedar allá adentro. El lugar está excelente. Lo van a ver después cómo quedó. Eh. Vamos a hacer cocinados. Y todo allá adentro. Sopa. Frijoles. Charro. Todo eso voy a hacer allí. Así que ya aquí estoy entrando a mi casa. Estoy bien cansado. Ahorita les confieso que me tuve que acostar en el Jeep a dormir. Porque estoy. Estoy bien cansado. Bien cansado. Y Andrés se tuvo que ir también de lo cansado que está. Así que. Nada gente. Muchísimas gracias por estar ahí. Les debo el video de los 75 mil suscriptores. Vamos a ver si mañana Andrés se anima a grabar un ratito en la finca. Y vamos y hacemos algo y corremos la finca mojadita. No se los prometo. Porque de verdad que me siento bien cansado. Bien cansado. Y la semana que vi es una semana fuerte para mí. Así que. Y. Gracias por estar ahí. No olviden suscribirse al canal. Y nos vamos gente. Chao. Bueno y no pude aguantar la tentación de lavar el caterpillar. Coño es que no me gusta verlo. Eh. Sucio. Y ahora en la nueva casa. No le quería decir nada. Pero ustedes ven ese edificio que está ahí. Eso va a ser mi museo de Jeep. Y voy a brincar por ahí. Porque la semana que viene. Vienen a construirme una entrada. Para poder entrar desde la carretera. Hasta ese edificio que está ahí. Que era para hacer fiesta. Yo no soy fiestero. A mí las fiestas no me gustan. Así que eso va a ser un almacén para mi Jeep. Y ya es mito. Vamos a guardar el Jeep ahí dentro. Pero como no quiero llevar el fango para ahí. Pues entonces. Vamos a sacarle un poco de fango y todo eso. Así que ahorita. Lo guardamos. Y acabamos otra vez el video. Ahí te vas a bajar. No tengo chbard. No tengo que fijarme y quédale. Hay una imagen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.